Dime, Rife, ¿qué tú haces aquí, muchachos? ¿Qué, tío? Dígame. Óyeme. ¿Me monto? ¿Para qué? ¿Qué quiero montar? ¿Para usted no sabe qué se celebra hoy? ¿Qué se celebra hoy? El día de la independencia, 27 de febrero, la carrera de las mujeres. ¿A qué hace carrera? ¿Para usted no sabía eso? ¿Para tú quieres ir para allá? Claro. Es que eso es peligroso. Si tú quieres, vamos a ir, pero solo vamos a mirar. ¿Cómo mirar? Déjame usted. No, no, no. Si hay caja no se daña, no se preocupe, que yo tengo un baño aquí, vea. No, no, no. Yo lo arreglo y de todo. ¿A dónde están haciendo la carrera? Eso, en la calle 3, entre el medio del baño y la 6. Pues súbete, vamos, súbete, vamos. Súbete para aquí, vea. Vamos. Corre, corre, vamos. Súbete, súbete. Y ese carro que viene a millón. Pero ese papi Luigi que viene ahí. Déjame pararlo para que me lleve para la carrera. Yo voy a ir para la carrera. Estoy aquí, muchacha. Aquí, te he ido perco y madre. Vamos para la carrera, pero solo mirá, nos vamos a entrar. ¿Es para qué, no? No, no, no. Abra, abra, abra. Súbete, súbete. Tú estás asustado. Cuérate. Dale, duro, dale, duro. Dale, duro, no vamos. Dios mío, solo mirá que vamos. Mira, mira. Mira. Bueno, mi gente, vamos para la carrera. Vamos a ver para la carrera. Ya llegamos. Ya llegamos, vamos a ver para la carrera. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!